La semana de Líderes APEC 2016 continúa hoy en su cuarto día de actividades. Esta comienza muy temprano a partir de las 9 de la mañana con una reunión entre los ministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores aquí en el Centro de Convenciones de Lima. Esta cita se desarrollará a lo largo del día y en la noche concluirá con una cena entre los participantes. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, sostendrá una reunión bilateral con su homólogo de Japón, Fumio Kishida. Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores se reunirá también con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Pero esta cuarta jornada de actividades nos tiene preparada también la participación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien encabezará una reunión del Consejo Peruano-Chileno en Palacio de Gobierno. Luego de ello, en la tarde, el mandatario clausurará el APEC PYME 2016, donde se han tratado temas de importancia para la pequeña y mediana empresa. Ya por la noche, el jefe del Estado participará en la ceremonia de recepción del APEC CEO Summit 2016 en el Museo de Arte de Lima, donde también asistirán los ministros o parte de su equipo de gabinete ministerial. Y bien, no olvide que para mayor información sobre las actividades de la Semana de Líderes APEC, puede seguirlas a través de nuestra página web www.andina.com.pe y a través de nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook y Twitter y en la aplicación de la Agencia Andina para Teléfonos Celulares. www.andina.com.pe